China marcó el cierre del evento. Beijing 2022 convocó a cerca de 600 atletas de todo el mundo, sin incluir a los de Rusia y Bielorrusia, que como le hemos reportado aquí en Telemundo, fueron expulsados tras la invasión a Ucrania. Ahora todas las miradas están puestas en las ciudades italianas de Milán y Cortina, que serán la sede de los próximos Juegos de 2026. Es la primera vez que dos ciudades serán sedes de las Olimpiadas y por primera vez las ceremonias de apertura y clausura no se van a realizar en la misma ciudad. ¡Qué hermosura de espectáculo!